En tiempos muy remotos, incluso en algunas películas lo hemos podido ver, las enfermedades eran concebidas de una forma muy mística. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo se creía que había sido atacado por una entidad maligna o algún demonio. De ahí que los medicamentos se emplearan en forma de pócimas para atacar dichas entidades malignas. Hola, bienvenidos a El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Como los antibióticos, como medicamentos para manejo de hipertensión, defensiones endocrinológicas que sí requieren la prescripción de un facultativo. En el momento que la persona utiliza un medicamento que no está en el listado de los OTC o de los de venta libre, la persona incurre en el mal hábito de la autoprescripción. El Noraver o los medicamentos como Mebucaína, esos medicamentos están dentro del listado de los OTC. Pero si una persona consume un antibiótico, ejemplo, una acitromicina, una claritromicina o un medicamento como el cartopril, que es un antipertensivo, está incurriendo en un mal hábito. Porque estos medicamentos pueden tener efectos secundarios, efectos colaterales. No digo que los otros no, los otros también. Por eso la automedicación debe ser responsable, debe fundamentarse en el autocuidado. Mientras que la autoprescripción sí definitivamente es un mal hábito y no está reglamentada por ninguna legislación. El mal consumo de cualquier tipo de medicamentos abarca desde la interrupción o prolongación de cualquier tratamiento el aumento o disminución de dosis y todavía puede ser peor en personas de alto riesgo, como por ejemplo, mujeres embarazadas, niños, personas con afecciones graves con signo de desnutrición o adultos mayores. Y ahí sí hay que pensarla, porque como quien dice, no vaya a ser que resulte peor el remedio que la enfermedad. Se han realizado muchos estudios de automedicación, tanto a nivel local, en la ciudad de Cartagena, a nivel nacional y a nivel internacional. Dan como resultado que las personas adultas son las que más se automedican, en edades comprendidas entre 15 y 35 años. Y los medicamentos que más se utilizan son los suplementos vitamínicos, los antigripales, los analgésicos. Diferentes estudios hechos en Colombia sobre la automedicación señalan que las personas tienden o tienen como motivación el automedicarse por comodidad, por llamarlo de alguna manera, y las razones son variadas. Por ejemplo, muchos se automedican por no tener que coger citas, otros por evitar esas largas colas y otros los hacen por las demoras en las citas médicas. Una persona no debe automedicarse ni siquiera con este listado de medicamentos de venta libre. Cuando la afección que tiene no es común o no es usual en ella, cuando la persona desconoce esta situación, entonces esta persona debe consultar a un médico. Cuando la persona no conoce el medicamento que le están sugiriendo, si la persona no conoce este medicamento o nunca lo ha usado, esa persona no debe automedicarse. Otro caso donde una persona no debe automedicarse es cuando sufre de algún tipo de alergia. Y recuerden que los medicamentos tienen nombres comerciales. Y de pronto la persona conoce el medicamento que le causa alergia, pero por un cambio en el nombre de la marca, es posible que incurra su uso sin saber que es el principio activo que le genera esa alergia. Lo que muchos desconocen es que la intoxicación por fármacos ocupa el segundo lugar en afectaciones relacionadas con la exposición inadecuada a sustancias químicas. El 39.1% para ser exactos. Para brindar un contexto más amplio de lo que está sucediendo, durante el segundo trimestre de lo que va corrido del año se presentó una alarmante cifra. 173 intoxicaciones y esto solo en Bogotá. En este periodo, el mayor porcentaje de estos eventos correspondió al uso de acetaminopeno, benzodiazepina y tramador. Los riesgos de la automedicación indiscriminada pueden ocasionar serios problemas de salud. Y ojo que dije serios problemas de salud que podrían variar según el tipo de fármaco. Por ejemplo, daños renales, problemas gastrointestinales, además de algunos riesgos asociados a la toxicidad, la dependencia o la inefectividad de los mismos fármacos. Así que como quien dice, vamos a calmarnos. Un caso que me haya impactado. Recuerdo que hace más o menos un par de semanas me llamaron de Barranquilla. Una persona adulta se había sobredosificado hasta el punto de que manifestó signos y síntomas de intoxicación que fue por ivermectina. Esa persona se tomó lo que fueron unos 7 u 8 frascos de ivermectina y llegó a presentar problemas cardíacos y tuvo algunas manifestaciones sistémicas. Ojo al dato. Dato. La Universidad de Cartagena cuenta con un servicio de información de medicamentos que se llama Sintudec. Ah, sí. Y su objetivo es no solo brindar a toda la población en general información actualizada, sino también verás acerca de los medicamentos tóxicos, los alimentos y los cosméticos. Y ya sabes, antes de automedicarte, mejor escribe este correo y asesórate con los que sabes. Y ya sabes, antes de automedicarte, mejor escribe este correo y asesórate con un servicio de información actualizada.